Buenas tardes, buenas tardes. Miren qué bonito está lloviendo aquí, California. Hacía mucho tiempo que no llovía así. Qué bonito. Pues aquí feliz porque está lloviendo. Y allá para Los Ángeles no sé cómo esté. Creo que hay solecito pero hace mucho frío. Hasta luego que tengan bonito día. Gracias. 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 Gracias.